Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Yo soy blavo de la burra Yo soy blavo de la burra de la burro amano yo cual limano burra, cual limano burra soy, cual limano burra soy, yo soy el amor de la burra. Música Maimene de riuremez, maimene de riuremez, gen diako lintomatez, me la miro y me la pez, una ganina en sabatez, una ganina en sabatez, maimene de riuremez. Música La chica de la Barseña, la chica de la Barseña, m'ha tirat un albercó, m'ha canxat la barseña, y me la torsó un empó, y me la torsó un empó, la chica de la Barseña. Música Esta copa que hará canto, esta copa que hará canto, Esta es la despedida, esta es la chota vallada, per la chica chertolina, per la chica chertolina, esta copa que hará canto. Música 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 Gracias. 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 Bueno, enhorabona al Tartolín y Tartolilés, per portar-nos els seus valls a San Mateo, tan propietari que estem, i no els havíem vist molta idea.